perspectivas del ser humano, primitivo, prehistórico, es ahí donde nace la posibilidad de proyectar esas almas o espíritus, esa alma y ese cuerpo, es decir, esa dualidad sobre lo que es las experiencias del cosmos, la contemplación de los astros, la contemplación de los factores extraordinarios de orden telúrico, es decir, pues las tormentas, las inundaciones, todo lo que son las calamidades de la naturaleza. Todo esto, en principio, por la mera contemplación de los astros, no pueden hacer un concepto como alma y espíritu, ni tampoco el concepto de Dios, porque realmente para conceptualizar esa relación tiene primero que el hombre especular sobre lo que él ve dentro de sí mismo y entonces puede tener un repertorio conceptual mínimo que le permite proyectar esa actualidad de materialidad y, por otro lado, de espiritualidad o de animización que atribuye pues a los astros. Considera que los astros y todo lo que es el orden material de la naturaleza y los fenómenos extraordinarios de ese mismo tipo, las lluvias, las tormentas, los fenómenos eléctricos, lo que son pues los desbordamientos de los ríos, en general todo lo que es el campo de la naturaleza desde el punto de vista de su vida cotidiana. Todo esto, evidentemente, puede generar una serie de mitos, es decir, las creencias, en cuanto que son creencias de seres que están más allá de su control y en este sentido nace un sentimiento o bien de rechazo o bien un sentimiento de humildad y de propiciación. Es decir, que este doble sentimiento, que a veces es alternativo, otras veces es sencillamente un sentimiento que se va apoderando totalmente de él o bien de decir yo esto lo rechazo, esto es malo y entonces se producen las experiencias de tipo de la teología negativa, es decir, el infierno, el enemigo, etcétera. O bien se ve tan pequeño y tan aplastado por estos fenómenos que le desbordan y que además tienen la recurrencia cotidiana de todo lo que es la naturaleza desde el despertar de la mañana hasta el oscurecer del crepúsculo. Todo esto le lleva a una situación de desometimiento porque toda fe religiosa lo que produce rápidamente porque el elemento negativo queda un poco oscurecido y el elemento positivo es el que cobra cada vez más vigor. Es decir, propiciemos a estos poderes, seamos amigos, prosternémonos ante ellos porque este sometimiento, creen ellos, aleja la posibilidad de la mala voluntad de estos espíritus astrales, de estas fuerzas ciegas aparentemente para mí, pero que yo sé que como yo tienen también un alma y dentro un espíritu que las dirige. Vamos a conciliarlos. Esto es el núcleo genético básico de lo que es la religión en términos, por decirlo así, nucleares y primitivos. Después, naturalmente, vienen una serie de procesos en lo que se llama bosque sagrado. Es decir, la naturaleza se ve por todas partes, pues trasgos, fantasmas, espectros, porque en definitiva una vez que el hombre proyecta lo que le pasa dentro de sí en las experiencias oníricas que ve, pues seres de todo tipo, algunos monstruosos, algunos atractivos, etcétera, etcétera, pues naturalmente una vez que proyecta sobre los demás, primero sobre los demás, sobre los congéneres, en segundo lugar sobre los animales y sobre los vegetales porque tienen un factor vida que naturalmente el hombre primitivo, por muy primitivo, se capta inmediatamente como algo diferente a una piedra. Y después ya por todos los objetos inanimados, no solamente terrestres, es decir, los que circundan su vida, sino también los grandes fenómenos cósmicos, como le acabo de decir. Entonces, ahí viene ya un proceso propiamente religioso, que no solamente es mítico en cuanto que es ilusorio y no tiene ninguna base real, aunque haya datos en definitiva perceptivos que él capta y son los que le hace reflexionar. Va formándose primero dioses especializados, espíritus especializados, luego panteones de espíritus en forma ya sistematizada y jerarquizada y poco a poco, pues se va, por decirlo así, superando lo que es el caos de este bosque sagrado en donde todo parece caprichoso, desorienta al ser humano. El ser humano lo que quiere es claridad, clasificación, jerarquización de sus experiencias y a través de la mente, porque todo nace en la mente, la religión nace en la mente, es una vía extraviada de entender la realidad, pero evidentemente opera sobre datos que en sí mismos son reales, son las estructuras cerebrales, lo que constituye pues el diálogo tálamo-cortical, que es el generador del sentimiento de sí mismo, no del yo en el sentido cartesiano, de un ente espiritual distinto, pero que tenemos dentro porque alguna mano divina nos lo pone en el momento inicial del proceso embriológico, nada de eso, sino porque en definitiva el sí mismo es la concepción de que hay un centro en nosotros, un centro material que se llama, pues, como he dicho, tálamo-cortical, que es el centro del sistema nervioso central y por lo tanto este es el que dirige todas las operaciones de la mente en el sentido de la acción, de la emoción, del pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que el hombre supera el estadio, por decirlo así, elemental, rudimentario de leer sus impresiones, pues poco a poco primero va formalizando este mundo anárquico de los dioses, los va alineando, por decirlo así, siempre desde un punto de vista muy utilitario, es decir, cada dios tiene una función y entonces para esa función acudo este dios porque este dios me puede resolver el problema, etcétera, etcétera. Pero poco a poco hay una especie de eliminación de lo innecesario y además la mente siempre tiende en sus capacidades de clasificación de los objetos, teniendo en cuenta, es un inciso, hasta el protozoario más elemental y monómero, es decir, de una sola célula y no digamos ya los polímeros, tienen ya un sentimiento, perdón, tienen ya unas capacidades abstractivas y clasificatorias. Lo primero que el animal, por ejemplo, el virus que con las algas y las bacterias son los seres vivos más pequeños, más diminutos, que no son posibles sin la observación de medios poderosos como un buen microscopio, sin embargo, ellos ya tienen la capacidad clasificatoria, es decir, una cierta forma de abstracción porque saben hasta dónde llega su cuerpo, cuál es la parte de arriba y la parte de abajo, la derecha y la izquierda. Tienen capacidad de movimiento, por lo tanto, tienen ya en definitiva la capacidad clasificatoria, creer como cree en general la gente, incluso los filósofos que hacen tratados estupendos de filosofía, que no conocen nada de la biología y no conocen nada de la ciencia. Creer que la capacidad de reflexión y la intencionalidad es una cosa ya cuando el hombre alcanza la sapiencia y cuando está muy evolucionado en términos históricos y crea las culturas y las civilizaciones es el primer error para no entender el fenómeno religioso, porque realmente procede todo de las funciones cerebrales del ser humano y en este sentido todo está condicionado por la materia, porque la mente que lo ocupa todo en el cerebro realmente no es más que una parte del cuerpo, pero una parte de una estructura biológica y material tan sutil y tan compleja, desde la bioquímica hasta todo lo que son las formas de neurológica. Gracias.